El Senado aprobó en primer debate la creación de 16 zonas especiales donde sus habitantes tendrán la posibilidad de elegir un congresista por zona. Son las llamadas circunscripciones especiales que forman parte del Acuerdo de La Habana. El proyecto tiene como objeto darle la oportunidad a los habitantes de municipios y veredas de Colombia, que por años han sido olvidados por el Estado, a escoger dentro de sus comunidades a un congresista. Así que es una ampliación de la democracia y es la posibilidad de que muchos sectores que no han tenido representación auténtica en el Congreso lo logren. Con este acto legislativo se crean 16 zonas especiales y en cada una se elegiría un representante a la Cámara durante las próximas dos elecciones al Congreso. Tienen sentido si son ocupadas principalmente y con prioridad por las víctimas, que son las que han sufrido en los territorios el marginamiento, la exclusión, el maltrato, la violencia. Algunos senadores manifestaron su preocupación pues creen que no hay garantías sociales ni de seguridad para que los habitantes de estas zonas elijan líderes de la comunidad. Al contrario, temen que se puedan colar candidatos apoyados por bandas ilegales. ¿Cómo vamos a elegir hoy en Tumaco? ¿Cómo vamos a elegir en Arauca? ¿Cómo vamos a elegir en Guaviare? Parafraseando a ser pamamola, ¿no es que no hay garantías? Lo peor que puede pasar es que allí elijamos por presión, por compra de votos, porque los grupos armados van a imponer los candidatos. Este acto legislativo que avanza dentro del trámite del Fast Track pasará ahora a ser debatido en la plenaria del Senado.